En esta pieza periodística usted no escuchaba voces de la izquierda, de Morena, del Partido del Trabajo, porque simplemente no subieron al Pleno para avalar su posición de por qué están a favor. Así es que dejaron que la derecha, que los grupos conservadores, hablaran y hablaran y hablaran, pero ellos no tuvieron respuesta. Lo que usted está viendo en pantalla ocurrió tras la votación en el Congreso, a las puertas del Poder Legislativo, festejos que de repente se tornaron ligeramente violentos por parte de integrantes de los grupos colectivos feministas. Tan pronto supieron la noticia, colocaron una manta en la fachada principal con la leyenda Ya es ley en Puebla. Mientras tanto, los grupos de personas que integraban el Frente o que integran el Frente Pro Vida se retiraron del lugar tras no haber logrado que el punto discutido se bajara de la orden del día. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!